Hay perros que no ladran pero delan en los huesos Hay gatos que mollan hasta exprimir su diente Hay gente que no ladra pero te exprime el alma Hay gente que te odia pero te lame las manos Así Hay gente que no arriesga le tiene miedo a la muerte Hay gatos que no mueren le dan la vuelta al cielo Así Son pardos, pardo me duermo, pardo que sueño De noche todos los gatos son pardos Pardo me duermo, pardo que sueño Hay perros que defienden hasta tu amor con millón Perro que ladran Perro que ladran Perro que ladran Pardo me duermo, pardo que sueño De noche todos los gatos son pardos Pardo me duermo, pardo que sueño 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 Pardo me duermo, pardo que sueño